Buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva conversación. Hoy tengo el gusto de recibir a Aris Dar. ¿Cómo estás? No sé cómo se pronuncia el apellido, ¿sabes? Perfecto. Ahí está bien, perfecto. Espectacular. Tenía ganas que cede hace mucho esta charla y un amigo me dijo, se va a dar, y así que Aris va a dar. Un chiste de tío, un chiste de viejo. Está muy bien. Aris es economista. Fuimos a la facultad más o menos en la misma época. Creo que vos sos un año más grande que yo. Sí. Yo soy el 94. Yo soy 91, un par de años. 91, un par de años más. Pero siempre eras un tipo hiperquinético ya en la facultad, así que te hacías ver. Es el CEO de Cocos, aparte de uno de los fundadores. Es correntino. Estudió economía empresarial en Ditela. Y tiene una trayectoria súper interesante. Vamos a echarle un poco de eso. Creo que esta semana o hace un par de semanas hubo un caso también, te diría, como hay un lado A y un lado B de lo que vamos a conversar. Que obviamente vos no estás vinculado, ¿no? Pero el lado A es, a partir de la pandemia para acá, siento que hubo como una mega explosión de la cuestión de la educación financiera, pongámosle como título grande, y de la gente invirtiendo. Vamos a ponerlo en Argentina, ¿no? No, en todo el mundo. Pero en Argentina fue, no sé, yo en Estados Unidos, daba la sensación como que esta conversación estaba. En Argentina no estaba la conversación, ¿no? No, no, se exponenció mal en Estados Unidos también. O sea, es un fenómeno mundial. Ya sé lo que vas a decir y es un fenómeno mundial. Me interesa, me interesa, me interesa más sobre eso. El lado B de eso es el pibe trader, entre comillas, de 19 años que le pegaron un balazo con Urbano la semana pasada. Sí. Vamos a hablar un poco, luces y sombras, qué trae este mundo y qué traen los mundos B de esto. Pero bienvenido, ¿cómo estás hoy vos? Gracias, la verdad que un placer tenerte. No hago mucho de estos y me encanta porque es un ámbito distendido para charlar de cosas más de mi vida. Yo generalmente también como vos trato de comunicar, hablar con gente y demás, y nunca me tomo el tiempo de contar cosas más mías. Me parece espectacular. Hermoso. Fundaste Cocos en el 2020. ¿Qué era lo que estabas viendo ahí? Yo trabajaba en el banco industrial, que fue el primer banco en armar lo que se llaman las APIs, que básicamente es una forma en la que vos te conectás al banco no entrando por el home banking. O sea, tradicionalmente vos entras, digamos, vos viste que haces una transferencia, vas al home banking, ponés voy a transferirte a Rosendo mil pesos. ¿Qué pasa? Eso está buenísimo hasta que vos tenés que hacer una infraestructura de una gran cantidad de operaciones. Miles o decenas de miles de operaciones contra el banco. Entonces vos tenés que o recibir transferencias o transferir por miles de veces. Hasta hace un par de años eso era impensado porque tenés que tener un ejército de gente. Por ejemplo, yo trabajaba en una sociedad de bolsa hace un tiempo donde habían 30 personas conciliando transferencias porque los clientes te mandaban transferencias y vos tenías que conciliarlas en tu banco y asignarlas todo manualmente. ¿Por qué? Porque la infraestructura de los bancos era bastante obsoleta. Entonces yo trabajaba hasta el 2020, trabajaba en este banco y empezó a pasar que empecé a ver un crecimiento muy grande de muchas plataformas de inversión, particularmente de cripto, que se empezaban a conectar al banco. ¿No? Raro es la palabra esta, conectarse al banco. ¿Por qué? Porque te conectas a las APIs, por ejemplo. No sé, Plataforma 10 fue uno de los casos, los primeros casos que se conectó a Plataforma 10, una tiquetera de pasaje de Bondi. Digamos, particularmente colectivos interprovinciales. Y entonces conectás tu plataforma de la compañía a la plataforma del banco y eso hace que vos puedas empezar a operar bancariamente a gran escala. Y bueno, para el 2020 empezó a pasar que yo empezaba a ver que muchas de estas plataformas estaban creciendo y nadie lo hacía en el sector bursátil más tradicional. Y yo empecé a armar contenido en Instagram, así como estábamos haciendo ahora, pero virtualmente porque obviamente no se podía salir de casa. Y empezaba a hablar con emprendedores y demás. Y en un momento, nada, me marijé y dije, che, a ver esto que está pasando. Me parece que está bueno ver si lo podemos hacer en Argentina, que es, nada, plataformas de inversiones con mucha tecnología, pero la parte más bursátil tradicional. No Bitcoin inicialmente, sino, che, quiero comprar una acción de manera fácil, rápida y barata. Y eso es lo que vi. Y, digamos, después nada más. Asocié con mis socios y lo metimos para adelante. Hermoso. O sea, poco tiempo hace, ¿no? Bueno, nosotros compramos una compañía, o sea, lo que se llama una LIC, una sociedad de bolsa, en septiembre de 2020. Y metimos el primer trade, digamos, de la compañía, la primera compra de unos G30, un tweet que lo tengo por ahí. Yo lo tengo todo en tweets, ¿no? O sea, si tengo que... Mis archivos están todos en Twitter. Lo hice en febrero de 2021. Así que en febrero de 2021 metimos la primera operación y, bueno, acá estamos, agosto de 2024. Bueno, antes venías de otro lado. ¿Viviste un tiempo en Israel también? ¿Viviste en Tel Aviv o estuviste un tiempo allá? Hizo un montón de cosas, sí. Yo soy de Corrientes. Me vine acá en el 2010. En el interior se dice mucho que Dios está en todos lados, pero tiene la capital. Con esa premisa, nada, vine a estudiar acá en Buenos Aires en el 2010. Y después, digamos, después pude conseguir también una deca para irme a estudiar a Francia en el 2013, hacer un máster. Y a una universidad bastante interesante que se llama YC. Me fui a trabajar a Israel. Trabajé en Israel, o sea, casi un año, en Tel Aviv. En una compañía que se llama Rafael. Muy interesante. Después, la verdad es que da para conversar mucho. Esa compañía hace, es la compañía que hoy hace lo que se llama la Kipat Share, que es como el Iron Dome, ¿no? Es que es la cúpula de hierro que defiende el 97% de los ataques de misiles que entran a Israel. Esa compañía tenía un pequeño equipo, digamos, de inversiones, que es ahí donde yo trabajaba. Y bueno, nada, después también viví un tiempo en Estados Unidos. Y después, en el 2015, digamos, vine For Good a... Volví a Argentina. Allá cuando ganó Macri, porque había algún tipo de idea que Argentina estaba cambiando, ¿no? Así que, bueno, así volví en el 2015. ¿Y qué te generó el proceso? ¿Qué piensas del gobierno de Macri, ya que tiraste ahí el título? Por ejemplo, digamos, tratando de sacar la parte política, porque no me gusta hablar tanto de eso, lo mío es analizar mercados y desarrollar negocios. Creo que es algo que golpeó mucho, hoy se nota mucho en los mercados. Caputo lo dice en este momento, que el ciclo actual es muy diferente al 2015 porque la expectativa era altísima. O sea, y es totalmente extraño porque vivía, o sea, tanto a nivel mercado como a nivel gran parte de la población extranjera, local, había como un optimismo muy fuerte sobre el futuro, un optimismo que hoy no existe. O sea, hoy es como que tanto, o sea, lo mirás en los precios de los bonos, lo mirás en el precio de los activos y demás, ese optimismo como que hoy no está. Y en comparación a lo que pasaba, tipo, literalmente en enero de 2016, era un país totalmente diferente, con un gobierno, digamos, que en ese momento le costó mucho hacer delivery de ese optimismo. Y hoy parecería que hay como un nivel, digamos, extremadamente opuesto en optimismo y se empieza a ver algo de delivery que costaba ver, digamos, mirando a los boludeces como el superávit fiscal, digamos, no sé a eso. Bueno, para que ni a boludez. Claro, bueno, pero, digo, acumulamos muchos meses de superávit con precios de los bonos que no reaccionan. Entonces, es como que, entonces, digamos, un poco lo que... ¿No sentís que el mundo está como... Y nosotros, los argentinos, sintonizadísimos del realismo para abajo. Estamos sintonizadísimos a, che, demostrame fuera de jura mucho y ahí después veo. Sí, bueno, fue, a ver, digamos, también fue el discurso totalmente diferencial de Javier en comparación de Macri. O sea, en mi ley, cuando... No nos olvidemos, el discurso de que el Diak asume, o sea, era, che, esto es un desastre. O sea, y no esperen que hay fiesta, ¿no? O sea, no hay globos en este momento. Entonces, el discurso fue de pesimismo, lo cual uno podría decir que, o sea, fue contrario al discurso del 2015. Y que, digo, el discurso es, che, nos va a costar mucho hacer este cambio y nos va a llevar mucho tiempo. O sea, mi ley, digamos, habla de que nos va a llevar mucho tiempo que Argentina esté bien. Entonces, desde el discurso, digamos, presidencial, hasta también la gente que está un poco quemada, ¿no? O sea, decir, che, esto cuánto aguanta, ¿no? Un poco es el... Y de los inversores de afuera, ¿no? O sea, lo ves en cosas muy básicas de mercado. O sea, eso es muy fácil de identificar en el mercado. Mucha gente decía, no, hay una fiesta en el mercado. Ahora ya no se habla un poco más de esto, pero hace un par, hace dos meses era... Que el mercado es una fiesta. O sea, yo digo, no hay ningún tipo de fiesta en el mercado. Porque vos agarrás, por ejemplo, un bono del Banco Central de la República Argentina en dólares que vence en el 2006. O sea, en el 2026. O sea, emitido por este gobierno. Que lo pagaría este gobierno en 2026. O sea, antes de, digamos, bastante antes de que termine. Y ese bono rinde hoy 23% en dólares anuales. Ridículo. O sea, si acá hubiera, digamos, optimismo, ese bono debería rendir, o sea, 7% anual, 6% anual. ¿Entendés? Y, o sea, es decir, el mercado, digamos, vende, o sea, como que está dispuesto a perderse esa rentabilidad porque no hay optimismo. Porque es el mío hasta cuánto dura, digamos, ¿no? Escucha, levantá tu brazo así y mostrá. ¿Cuál de los dos? No, la derecha. Mostrá lo ahí, se ve en la cámara. Acá. Un poquito más ahí, ahí va. ¿Qué tenés tatuado ahí en el brazo? Tengo una, o sea, una parte de una ecuación, o sea, digamos, es una parte de la ecuación de interés compuesto, más conocida como una de las grandes maravillas del planeta. O sea, es una parte, ¿no? Porque es 1 más R elevado a la N. Me lo hice en el 2021. Creo que 2021, creo que 2021, 2022, que fue un año después de que arranqué Cocos. Es un tatuaje que querés saber qué significa. Es un tatuaje, digamos, yo lo uso siempre para las charlas que doy. Tiene muchos significados. Para mí el más importante es el entendimiento, digamos, de la diferenciación entre lo que es ser rico y ser, digamos, y ser wealthy. En español no hay una palabra. Lo tengo que decir en inglés porque no existe la palabra wealthy en español. En inglés vos tenés, vos podés ser como millonario y podés ser wealthy. Son dos cosas diferentes. O sea, tipo, los millonarios son los chabones que tienen plata, ¿no? Los visioners son chabones que tienen muchos miles de millones de dólares. Pero vos tenés un chabón que es wealthy, que es un pibe que entiende cómo ganar plata, ¿no? Entiende cómo vivir con el riesgo de la guita. Y que mucha gente, que a mí me costó mucho tiempo, todavía me sigue costando la incertidumbre, ¿no? La gente le tiene como mucho miedo a la plata. La plata es como una cosa muy de tabú, muy de, che, si la pierdo y si me enfermo. O sea, esa idea de guardar un canuto de dólares por si pasa algo en algún momento, tenerlo siempre ahí. Viste que Moldavsky siempre dice los dólares en la media, ¿no? Esa idea de tener los dólares guardaditos ahí en la media por las dudas, por si pasa algo hace 40 años. No, 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 no. O sea, es mundial. O sea, en el colegio no te enseñan sobre plata. O sea, en la facultad no te enseñan. Yo fui a la Itela y no me enseñaron sobre plata. O sea, me enseñaron sobre inversiones, sobre bonos. Nunca me enseñaron sobre plata. ¿Qué es saber sobre plata? Bueno, es, digamos, sacarse el miedo. O sea, nosotros heredamos miedo al dinero. Heredamos miedo a las inversiones. Nadie nos enseña el tema de la incertidumbre, ¿no? Mucho tiempo, todo el tiempo la gente habla de, no, porque hay mucha incertidumbre en los mercados. La incertidumbre es constante alrededor del planeta y siempre va a haber incertidumbre. O sea, en cualquier momento de la sociedad y del humano va a haber incertidumbre. Y los que hacen plata, los que saben, los que son wealthy, los que para mí entienden esta idea del interés compuesto, son personas que pueden vivir con la incertidumbre. Pueden como entender que la incertidumbre siempre va a estar. Entender que vos vas a tener que hacer un campo y capaz te va a, en algún año te va a haber sequía, en algún año va a ser mejor del campo. Y, digamos, va más allá del tema de plata. Literalmente te lo puedo tomar con un, o sea, la incertidumbre está en el campo. O sea, un chabón, un farmer, un pibe que hace soja, más o menos hectáreas, tiene incertidumbre constante. O sea, y depende del clima. Y el pibe puede vivir tapado en la cama, o sea, preocupado por la incertidumbre de qué va a pasar con el clima, o puede empezar a ser wealthy, digamos, y entender que, bueno, esto es parte de la vida, ¿cómo me lo tomo? ¿No? Y, bueno, ese para mí es el tatuaje, digamos, ¿no? Pero es un interés compuesto. Interesante. Acá, en este mismo ciclo, hace un par de conversaciones, Luis Escola decía como que él vivió muy fuerte la diferencia entre Argentina u Europa, donde todas las pelotas son hay que matar o morir, es esta, hay que jugarse la vida, y es ahora o nunca. Y la cultura más gringa de compound earning o compound interest, que es tipo keep pounding, pound the rock, keep training, every day one centimeter, one inch, como esa cosa de todos los días le voy a pegar, todos los días voy a mejorar, y esa mejor incremental me va a hacer la diferencia a la larga. Me parecía interesante, me parece muy interesante lo que planteás. Creo que hay muy poca conversación sobre la guita en Argentina, particularmente, me interesa porque vos todo el tiempo me incitís en que es global, porque siento que hay particularidades argentas y hay, obviamente, similitudes globales. Te digo, la amplia mayoría de los ciudadanos del mundo no tienen una comprensión sobre riesgo, riesgo empresario o incertidumbre. Eso estoy de acuerdo, digo, la amplia mayoría de la sociedad no lo tiene. Tampoco me queda claro que sea una condición, creo que es una condición que le da libertad a las personas, ¿no? Es una herramienta que hace que la gente sea más autónoma. Pero tampoco sé si es el, no sé si es como un lugar alcanzable, tal vez, es una pregunta. Y la segunda es que yo creo que particularmente en Argentina hay una moralización anticapitalista o antidinero, ¿no? Hay una cultura de combatir el capital, de que el empresario es un garca, de que hay algo que está mal ahí atrás. Y siento que eso no contribuye a que la gente hable de Gita o piense en Gita. Y quiero ir más específico. Yo siento que muchas veces se habla de, o sea, se debe dar un bono, una letra, pero no se habla de Gita en el sentido más primitivo o hasta menos sofisticado. Es como, ¿cómo funciona un kiosco? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto le pagas a un empleado? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto me sale pagar el proveedor? ¿Cuánto pago de impuestos? ¿Cuánto pago de alquiler? Esa conversación de Gita, inclusive hasta más llana, pensando que 0,2% de las empresas argentinas son empresas grandes. La amplia mayoría son pequeñas, medianas empresas. Esa conversación sí, me parece exagerada que no esté. Vos me decías que la familia de tu novia viene más de 11, más de las telas. Esa cosa para mí más judía comerciante es bastante mundana, pero te da una buena comprensión de lo que es el mercado, de lo que es riesgo, de lo que es incertidumbre, de lo que es negociar, de lo que es el intercambio. Dos o tres cosas te pregunté. No, varias. La conversación de la plata en Argentina, primero el tema del éxito. En Argentina, el empresariado, acá que te fue bien, es como medio que estás haciendo algo mal. O sea, el que vos ves un chabón que maneja un auto acá caro, y si este pibe a alguien cagó, o sea, o se robó plata del Estado, o algo así. En Estados Unidos decís, bueno, ¿qué empresa tiene, digamos? O sea, y acá como que la gente trata de esconder, porque hay como miedo al éxito en Argentina. O sea, hay como cierto miedo del éxito que en otros países del mundo, uno ve que hay esa carrera por el éxito, y acá es como que, bueno, a ver cómo escondo de alguna forma que me va bien. Por diferentes razones, digamos, pero eso ocurre así. Y entonces también el tema de la plata es un tema ahí como extraño, como decir, che, o sea, ¿cuánto tenés? El yankee, ¿viste? Habla libremente cuánto tiene, cómo le va, por qué hizo la guita. O sea, hay exageraciones. Sí, se billetean, se billetean, ¿no? A mí no es que algo que me gusta esa cultura, pero digo, diferenciándola, son los dos puestos, ¿no? O sea, yo soy más de, digamos, de no porque te va bien te tenés que comprar un auto caro, ni demás. Acá más a vos te gustan los autos, pero no tenés que salir por Instagram mostrando que tenés un auto caro y demás. Pero bueno, acá no se hace porque es Argentina. Pero, o sea, esas conversaciones empresariales no existen. O sea, hay conversaciones y muy fuertes y cada vez más que son con el tema de la parte financiera de, bueno, listo, ¿qué hago? O sea, en Argentina vos te sentás con tu familia un fin de semana y se habla. O sea, cocos es tema de conversaciones en el almuerzo familiar del domingo al mediodía, ¿no? Tipo, bueno, listo, ¿cómo hago? Porque hay mucha inflación, entonces, ¿cómo me curo con los pesos? Si uso Mercado Pago, uso cocos, compro el Duramep. Ese tema, el otro día justo, o sea, Luli invierte, digamos, que es a mí de los dos, que vos me decís, me contaba que en España ese tema de conversación no existe. O sea, no puede hacer que los españoles hablen sobre inversiones, ¿no? O sea, no es, o sea, el español agarra, tiene los euros, lo deja ahí. Claro, la inflación en Europa es cero. Entonces, nada, a ver, lo que ahorro lo dejo en euros ahí tirado de la caja de ahorro y se acabó. Acá es más natural la conversación financiera tipo, listo, plazo fijo o dólar blue, ¿no? O sea, antes era así, listo, che, me sobran pesos, hago plazo fijo o compro dólar blue. Bueno, esa conversación fue mutando a cosas un poquito más sofisticadas, listo, me compro una Lecap o me compro dólar MEP y listo, ¿después qué hago con el dólar MEP? Esa conversación está ahora y cada vez está más, o sea, digamos, y yo lo veo en mis redes, o sea, mi mensaje que hace un par de años, o sea, cuando yo tenía, no sé, cuando tenía 22, no existía ese, no era relevante en redes el tema un poco más financiero. En Argentina está presente, en Twitter es un tema, o sea, uno de los temas más importantes de Twitter, o sea, en Twitter se habla de política y se habla de finanzas en Argentina. O sea, esos son los dos grandes temas y tal vez un poco de espectáculos, humor y demás, pero política y finanzas son los dos grandes temas de Twitter en Argentina. Yo, digamos, me considero partícipe de esa conversación en Argentina, la parte financiera, en Twitter por lo menos, y eso no pasaba antes. Lo que sí no se habla en Argentina es de la parte empresarial. Se me vino a la mente, recién vos decías algo que se llama Vistach, no sé si conocés, que es espectacular, Vistach son como grupos de empresarios o de dueños de empresitas más grandes, más chicas y demás, pymes, que se juntan a ser como coach entre ellos. Me parece espectacular, yo nunca fui ni, pero siempre que me lo nombran, me parece que es algo que ocurre muy en nicho y debería ocurrir más a escala, ¿no? O cosas como Endeavor y demás. Que bueno, ¿viste? Pero ¿sabes lo que pasa? Como que acá hay muy pocos casos de éxito. Vos decís, che, hay muchos unicornios en Argentina, ¿no? O sea, han nacido muchos unicornios en Argentina y demás. Está bien, perfecto. Pero en general, el otro día hubo una reunión donde había un par de gente, inversores de internet o empresarios, digamos, de la web y demás. No hay nadie armando compañías, digamos, los jóvenes no arman compañías. Porque, bueno, ese búho de la gallina no hay capital, entonces es difícil. O sea, hace un par, no sé, en México, ¿viste? Cualquiera hace poco tiempo, ahora se pinchó un poco, pero hace un par de años, ¿viste? Cualquiera con un PowerPoint y iba, levantaba guita y se ponía con un par de amigos más, se armaban una startup, de esto, del otro, papá, papá, y crecía la industria. Acá tenés dos o tres VCs y dejá de contar. O sea, VCs son Venture Capital, o sea, son chabones que invierten en empresas de riesgo. Y ya, mi compañía la levantamos bustrapeando. Bustrapeando significa que... ¿Cuál es la hita a ustedes? Bueno, pones la hita a vos, digamos, y lo haces crecer con el capital, digamos, que vas generando, con el cash flow que generás. Así que Argentina, por grandes, digamos, por diferentes cuestiones, es un lugar en el que emprender es raro, digamos, no es extraño. Pero bueno, eso lo hace, lo genera oportunidades, porque, bueno, nada, un lugar donde obviamente tenés menos emprendedores, tenés más lugar para emprender algo, sí lográs tu ventaja, ¿no? Decías algo como que la gran conversación, y te quiero sacar de, tal vez es un sesgo que tenés, pero en Twitter está 20% de la población argentina, 8 millones de personas. Sí. O sea, que ahí tenés un corte y un sesgo. Y después, Argentina, 55% de la población es pobre. Sí. ¿Cómo se conversa en ese contexto? Como decís, yo creo que hay un nicho mucho más activo, los mervaleros, ¿no? Inclusive la comunidad en torno a Cocos, yo creo que una de las cosas muy interesantes que vos hiciste es que creaste una comunidad de gente que te habla, que te pregunta, con lo cual vos discutís, que esa pelota de conversación genera un impacto cultural, genera un cambio cultural. No es parte del clima para mí de época también. Pero, ¿cómo hacés para al mismo tiempo desarrollarlo esto, que para mí es parte de la solución? Por otro lado, en un contexto en donde la población está muy lejos de esta conversación, la mitad de los pibes no entiende lo que leen, en la escuela, o sea, no estamos diciendo, nadie se recibe en tiempo y forma, estamos como en un quilombo muy grande de eso. ¿Qué pensás? No, obviamente, es un recontra nicho en el mundo de inversiones. Pensás que nosotros tenemos medio millón de clientes y es impensado que una compañía que provee servicios de inversiones tenga medio millón de clientes hace un par de años era una locura. O sea, la sociedad de bolsa donde yo trabajaba tenían 5.000, 7.000 clientes, digamos, y ya estaba, dejá de contar. O sea, hoy nosotros tenemos medio millón de clientes y es una locura y es nada comparado a cuántos clientes tiene el banco macro, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí tenés gran parte de la sociedad argentina que obviamente no le alcanza para ahorrar e invertir. Entonces, transacciona con lo poco que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros agarramos la parte en la que le sobra algo a la gente, ¿no? O sea, ese es nuestro target en este momento, por lo menos hasta ahora, porque estamos en la parte de inversiones. Después tenés una gran parte de la población argentina que, ojo, no usa inversiones, pero usa plataformas digitales cada vez más. O sea, hoy gran parte de la población argentina está, digamos, digitalizada. Entonces, sí, nos llega a la parte de ahorro e inversión, pero está operando de manera digital en diferentes plataformas de pagos digitales. Y la idea es que nuestro mensaje llegue ahí cuando nuestro producto empiece a escalar para otro tipo de operaciones. No, no vamos a hacer que, o sea, yo no, mi trabajo no es hacer que a la gente le sobre, eso es un tema más macroeconómico. No, pero digo, es una limitante para el desarrollo de tu negocio. Depende, si mi negocio es solamente inversiones, sí. Si mi negocio es pagos y operatoria financiera, no. Entonces, hay que ver ahí qué negocio tenemos. Hasta hoy, hasta esta conversación, en este momento, es solamente inversiones, pero tal vez en un par de meses ya es otra cosa. Y el mercado ahí no son 500.000 personas, sino que son 25, 30 millones de personas. O sea, hay 30 millones o un poco más de personas que operan digitalmente en Argentina, en diferentes plataformas, digamos, no incluidos los bancos también digitalmente. A ver, digamos, más allá de si mi producto está o no está ahí, obviamente la Argentina hoy tiene, o sea, nosotros este lunes, esta semana, hicimos el evento más importante que hicimos desde que existe Cocos. Hicimos un evento en el cual nosotros, digamos, trajimos 500 personas en vivo, o sea, personas físicas, digamos. Me suena a mí raro porque yo generalmente todo lo que es físico me siento menos... Cómodo que en virtual. Cómodo que en virtual. Mira. No, después lo hablamos, pero digo yo, a mí dame más conversación virtual que física. Bueno, había 500 personas ahí in situ, que eran pibes entre 16, creo que no, entre 15 y ponerle 17 años. Y hablamos, trajimos cuatro oradores y les hablamos sobre ecuación financiera, ¿no? Fue, creo que yo no vi otro evento así. Después habían, lo vieron, fue un video, lo metimos en YouTube y lo vieron creo que 10.000 personas. Bueno, nada, o sea, fue el evento más lindo que hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos, primero, esa gente no puede abrirse cuenta Cocos. O sea, no le podemos vender nada. Porque solamente para abrirse cuenta Cocos tiene que ser mayor de 18 años. O sea, fue un evento totalmente desinteresado. Es decir, che, pará, acá está pasando algo. Estamos armando una plataforma buenísima, pero la gente, después hablamos justo, vos hablaste del tema del trader y demás. Tiene un quilombo más grande. O sea, hay un quilombo tremendo entre la gente que tiene 12 y tiene 18 años. O sea, algo está pasando heavy en Argentina. Bueno, más allá de que nuestro producto llegue o no llegue, tenemos que empezar a ver cómo tratamos de encarar este tema. Y bueno, nada, lo primero es que empecemos a hablar del tema. ¿Qué decís lo heavy que está pasando en el piberío, digamos, en 12, 18? No, las apuestas, las apuestas. O sea, Rosendo, en este momento lo que pasa es que hay grupos de Telegram totalmente barrani. O sea, que hay gente levantando apuestas en grupos de WhatsApp, de Telegram y demás. Hay gente que se quita la vida. O sea, pibes menores de 18 años que se suicidan por quilombo con las apuestas. El trader es otra cosa. Pero hay, eso son inversiones también. O sea, digo, no son inversiones, pero son cosas que tienen que ver con la guita. Y hay una gran cantidad de influencers promocionando casas de apuestas virtuales. Que obviamente sí, están reguladas por la lotería de no sé dónde o ni reguladas y demás. Pero hay gente que se está sacando la vida. Y vos, y yo no entiendo cómo hay influencers promocionando, o sea, ojalá que corten esto y me puteen por todos lados. Pero no entiendo cómo un influencer promociona una casa de apuestas. Y está lleno en Argentina, argentinas, extranjeras y demás. Y tenés pibes de 15 años que están en el colegio mientras están tratando de hacer clases, apostando a cualquier cosa. Eso no es joda. Eso es un gran tema, es un quilombón. Y el del chico trader, que me parece ya increíble que le digan chico trader. O sea, es como una cosa, un trader de 19 años. No, tiene 19 años. Me parece delirante, pero hay como surgió todos estos pibes en redes sociales. Como querés hacer millonario, querés ganar miles de dólares. Que es como un lado B de una especie de construcción de éxito. Pienso inclusive en tipo más grande, ¿no? El que decía normal, que pasa normal. También cositorto, ¿no? Como una cultura del éxito rápido, del retorno rápido. Javier Ferrer justo, o sea, para mí nunca promocionó nada. No. No, o sea, él te hablaba tipo cosas de... Lifestyle. Lifestyle, que vos podés putearlo o no, pero no tenía ningún esquema ni nada. O sea, tenía como franqu... No sé si me cuiden, pero te vendía unas franquicias de real estate. O sea, totalmente naí, digamos, comparado a lo que está pasando. Puedes putearlo o no con su forma de ser y demás. Pero particularmente yo nunca lo vi como promocionar algo así. ¿Cuáles son las problemáticas? Y por eso te digo que es internacional y no local. De hecho, cositorto en algún momento lo hace, pero no era lo originalmente. O sea, todo este tema del cripto, de las apuestas y de las inversiones. Fíjate que todos estos pibes ni se meten con el AL30, con los bonos y demás. Porque es muy lento para ellos. O sea, generalmente hablan tipo de... Retorno rápido en un mes. Hablan mucho de Forex. O sea, Forex es inversiones en monedas. O sea, tipo, tradea el euro contra el no sé qué cosa. Futuros de cripto. En algún momento hacían... Era... Nada. Cosas que son tipo extremadamente apalancadas. Con retornos muy rápidos, mucho leverage. No hay de estos pibes vendiéndote tipo... Esquemas con el AL30. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso? No, porque... O sea, es otro mundo. O sea, digamos, hay que comparar una inversión en una... No existe... Vendedores de Ponzi, de ONS, de empresas de agro argentina, Cresud. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque son dos mundos totalmente separados. O sea, la ONCresud te deja 8% anual en dólares y se acabó. No podés hacer mucha magia ahí. Claro. Vos tenés esquemas en el cual vos podés usar futuros de Forex, por ejemplo. ¿No? Forex... A ver, las monedas, o sea, el euro contra el dólar, por ejemplo. El par euro contra el dólar, fluctúa muy poco. Pero tenés plataformas que te permiten usar lebras. O sea, tomar palanca de la misma plataforma infinitas veces. Entonces, pequeñas fluctuaciones en el euro dólar, que es el cruce de la moneda más grande del planeta. El euro y el dólar. Bueno, tenés gente que te venden esquemas en el cual vos traés amigos. Y si traés muchos amigos. Y los pibes ganan si los otros pierden. Hay plataformas, que no voy a nombrar cómo se llaman, que te dicen, bueno, vos venís que te enseño a invertir en Forex. Y vos te hacés un experto en Forex. O en futuros cripto. Y la ganancia está dada en básicamente... Obviamente todos la pierden. Entonces, tipo, el que está bajo... Vos ganás y el que está bajo tuyo, tipo, de un porcentaje de lo que perdió. No de lo que ganó. Es abstracto. Es tipo de porcentaje de lo que perdió. ¿Por qué no la nombras? ¿Se te viene a la cabeza el nombre? Sí, pero no quiero entrar en nombrarlas. O sea, está, digamos... Ya cuando alguien te dice Forex, ya... O sea, a mí ya... Te confías. Te confías. Y de vuelta, esto si vos te vas a TikTok y pones investments en Estados Unidos, es igual. O sea, los esquemas son extremadamente similares en Argentina, en Estados Unidos, en España. Este pibe, que lo matan, no sé ni por qué lo matan, no, 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 no... Obviamente nadie nos averiguó, fue hace muy poco tiempo. Pero digo, vos mirabas las redes del chabón, creo que está abierto todavía el Instagram. Y era lo mismo. O sea, era tipo... Che, ¿cómo un chabón va a ser experimentado si no trae en un año? Increíble. Yo estoy hace, no sé, creo que 10 años invirtiendo en el mercado y no me considero ni 0% experto. O sea, no tengo ni la menor idea de qué va a pasar mañana con el mercado. Y invierto mucho en el mercado. Pero yo no sé qué va a pasar. O sea, mi trabajo no es saber qué va a pasar. Y de hecho, es imposible volverte millonario porque mis retornos apuntan al 10% anual en dólares. Si yo le gano 10% anual en dólares a mi cartera, 12% anual en mi cartera, es un éxito de manera sostenida. O sea, y no te puede hacer rico con eso. Entonces, la bolsa no es para hacerte rico. Entonces, yo cuando veo que un tipo te dice, no, vení que te enseño cómo hacerte rico y el pie tiene un año invirtiendo, bueno, ya está. O sea, alguna red flag tiene que levantarte, man. O sea, digo, si... Man, o sea, literalmente el pie tiene 19, ¿cómo va a ser experto en inversiones a los 19 años? O sea, hay gente que está hace 30 años invirtiendo y no son ni 0% expertos. Hablemos más de tu rol como CEO de la compañía. ¿Tenés cuántos empleados hoy? Somos 115. Ah, bocha. La oficina muy linda. Gracias. Y vos me dijiste algo, yo fui a conocer la oficina y a conocer un poco más de Cocos. Nos mudamos, la oficina después nos mudamos. Ah, ¿se mudaron de ahí? Sí, sí. Pero el mismo edificio. El mismo edificio, estábamos en la mitad del 11, ahora agarramos el 4 y 5 entero. Agarramos como... Me gustó mucho porque es un duplex, tiene una escalera en el medio. Y nada, conectar los dos. No, y vos me dijiste algo como, intento tener equipo, no sé si lo seguís sosteniendo, intento tener equipo chico, máximo 4 personas, no quiero estructuras mega gigantes, militares con un jefe y 50 reportes. Contame, te pregunto por este insight que me pareció interesante cuando lo conversamos y algunas otras cosas más que te hayan servido a vos sobre cómo ser CEO, porque esto es bastante nuevo. Hace 4 años que lo haces, el CEO en una organización, hablaste como dando por sentado un montón de cosas, pero no pasa nada porque el público es variado acá. Pero tiene la función como llevar adelante la organización. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas? No, AL30, capaz que hay gente que no lo sabe. No te quería cortar porque venías embalado, pero después lo podemos explicar. Poné después la definición ahí abajo. Abajo. Y con tal como algunas cosas que fuiste aprendiendo en el camino, esto me parece interesante, lo del tamaño de los equipos, porque me parece una cosa que yo no la había escuchado tan clara. No, a ver, a ver, o sea, yo soy CEO porque terminé siendo CEO. O sea, no, digamos, porque así como preguntaste cómo arrancó Cocos, en un momento teníamos el insight de que teníamos, digamos, teníamos la idea de que faltaba esta plataforma en Argentina, me asocié con mis socios y yo terminé siendo el CEO de la compañía. Hasta previamente yo nunca había manejado más de dos personas. O sea, mi trabajo era ganar plata. O sea, mi trabajo fue siempre analizar los mercados, manejar clientes o manejar una mesa de inversiones. Y bueno, y de repente, a medida que fue creciendo Cocos y que fuimos generando un producto cada vez que, digamos, que pegaba en más personas, que impactaba a más personas. Bueno, terminé aprendiendo, o sea, hoy todavía me cuesta mucho la parte, o sea, uno como CEO, como líder de una organización, pasa mucho tiempo, digamos, organizando gente. O sea, es lo que más tiempo paso todo el día y todavía es algo que a mí me cuesta muchísimo, o sea, me cuesta muchísimo administrar tantas personas. Obviamente hay compañías que tienen 8000 personas en Argentina. Nosotros tenemos 115, pero para mí es un montón. Y lo que trato de hacer es, es que, digamos, tener equipos lo más chicos posibles y lo más eficientes posibles. Entonces, porque a medida que la estructura se va volviendo más grande, uno, digamos, empieza a perder mucho tiempo en la parte organizativa de la estructura y dedica menos tiempo al producto. Y yo me levanto a la mañana y me acuesto a la noche pensando en el producto que hacemos. O sea, para mí lo más importante, y yo soy el primer usuario, literalmente, la cuenta, yo soy la cuenta a 10.000, o sea, las personas físicas arrancan a 10.000. Mi socio es la 10.001, mi otro socio es la 10.002. O sea, la gente tiene la cuenta a 600.000, digamos, o 550.000. O sea, yo soy el primer usuario de Cocos, el que más usa Cocos. El más exigente, me imagino. El más exigente, por supuesto. Y el que, digamos, el que mira todos los errores porque yo uso mi producto. Entonces, a medida que vos aumentás la cantidad de gente en la organización, vas perdiendo el foco, a mi entender, en el producto. Y bueno, nada, pero muchas veces es necesario, obviamente. No tenemos 115 personas porque nos divierte tener mucha gente. Y capaz, probablemente tengamos 500 personas en algún momento. No porque nos diviertas, sino porque es necesario muchas veces en la organización. Y bueno, es algo que aprendo. Me cuesta mucho, la verdad, administrar gente es lo que más me cuesta. Lo que más me divierte. O sea, pocas cosas. Yo, cuando vine a Buenos Aires, me acuerdo, viste, que uno tiene memoria así, tipo, corriendo. Yo me gusta mucho correr. Y corriendo, y en mi mente, mi imaginación era, bueno, ojalá algún día tenga mi compañía. De 10 personas y hagamos un producto que a varias personas le sirvan. Yo a los 18 armé una empresa llamada Rakata.com, que era una página. En mi 17 tenía, en mi último año de colegio. Y fue como una experiencia que dije, che, esto lo quiero replicar en algún... ¿Qué hacías? ¿Qué vendías? No, lo que hacíamos era, en ese momento en Corrientes no había Face ni nada. Habían Fotologs totalmente. Y íbamos a los lugares sociales, tipo a restaurantes, a boliches, a cumpleaños de 15 y demás. Y sacábamos fotos y publicábamos en un Wordpress, que yo había armado, las fotos. Y después yo le vendía, como que a los cumpleaños de 15 y más, como que le vendía que tu foto esté, tipo, destacada en el Wordpress. Y era como el lugar social de internet. Y me acuerdo que había en un momento, llegué a contratar fotógrafos, después había un pie comercial que vendía publicidad. Y después, nada, una pelotúes. Pero siempre me acuerdo de Rakata, como que, che, man, o sea, esto es lo que yo quería hacer. Hay un libro de Peter Thiel que se llama From Zero to One, que es ir de cero a uno. Y esa es mi pasión, o sea, mi pasión es tipo, che, ¿qué era? O sea, nombre, aparte, malísimo el nombre, digamos, ¿no? Pero, ¿dónde salió de la canción? De la guetón, Rakata. Sí, sí. Increíble. Y tengo fotos, por ahí algún día lo voy a subir. Pero esta cosa de decir, che, esto no existía, y ahora le estoy dando un servicio a alguien que, bueno, es una pelotúes, pero digo, bueno, en Cocos, obviamente, creo que es mucho más valioso lo que hacemos. Y esto no estaba en el planeta antes, y ahora está en el planeta. Y ahora es una evolución, y encima hay 115 familias que viven de esto. Y hay gente, además hay clientes que viven de esto, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que a mí me fasciona, la verdad, muchísimo. ¿Qué gueles crees que son tus rivales? O si los pensás. ¿Competidores o rivales? Competidores, rivales, como lo quieras llamar. Mis competidores, en general, no son mis rivales. O sea, no los considero un rival. O sea, creo que me complemento con muchos de mis competidores. ¿Quién sentís que es directo y más directo? ¿Los bancos, de alguna manera, son aliados? Y de otra manera... Todo, para mí, digamos, todo... Porque los bancos giraron, ¿no? De la época donde vos entraste y me decías, laburas en el BIND. Man. Y, bueno, era toda otra industria. Hoy todos están con fondos como una inversión. Todos están yendo a digital. Todos... Oye, ¿los bancos ponen un cartel? Hay dos bancos que me ponen un cartel a mis clientes que cuando se quieren transferir la plata a Cocos, le dicen, che, ¿no preferís hacer lo que pensás hacer en Cocos, hacerlo acá? Fue lo mejor que nos pasó. Porque nos valida... O sea, los bancos piensan que es bueno para ellos, pero es mucho mejor para nosotros. Porque nos valida que el cliente dice, pará, ¿el banco está preocupado por Cocos? Evidentemente, Cocos es bueno. ¿Entendés? Entonces, nos valida muchísimo. Los clientes me lo pasan. Dicen, che, man, esto es buenísimo. O sea, los bancos piensan que retienen con eso. Pero a nosotros nos revalida. Porque es como que, ¿cómo el banco, uno de los más grandes, va a estar preocupado por Cocos? Bueno, sí, evidentemente está preocupado por Cocos. Y nos valida mucho. Pero sí, los bancos son sustitutos. Las otras sociedades de bolsa también que crecieron mucho en términos de tecnología. Las billeteras virtuales. Todo el mercado fintech se está consolidando en plataformas que tienen, o cada vez más van a tener productos similares. Incluso Cocos va a tener productos bancarios. Cocos se va a parecer a un banco en poco tiempo. Sí, porque después pienso como que hay servicios que me pueden dar absolutamente todas. Vas a una y decís, vos decías DolarMep y decías Mercado Libre, pero podés decir, Grubank, pero podés decir, Cocos, podés decir, un banco, podés decir. Entonces, hay 30, 40, 50, 60, 70 jugadores compitiendo por lo mismo. ¿Sabés en qué se traduce todo eso después? En confianza. O sea, la plataforma que vos más confíes va a ser la plataforma donde vas a dejar tu plata y vas a transaccionar. Por eso nosotros trabajamos. O sea, para mí la palabra más importante en nuestra comunicación todo el tiempo es confianza. O sea, cómo hacemos para transmitir y para mostrar lo confiable que somos o deberíamos ser ante nuestra comunidad. O sea, yo guardo la plata en el lugar donde le confío. Y mucho más hay gente que guarda la plata en bancos americanos que no tienen ni plataforma web. No, no, ¿por qué? Porque no sé que está... ¿Eh? ¿Puestra en Estados Unidos? Sí, no, no, no son los Estados Unidos. Sé que la familia fundadora de este banco es una de las mejores familias de hasta hace 50.000 años en la industria bancaria y lo último que van a hacer van a ser tocar mis depósitos. Hay formas en las que uno no tiene que confiar. Los activos están en dispositados en caja de valores. O sea, vos no tenés que confiar en cocos para que tus bonos a la 30 estén. O sea, literalmente están encajados los que no tenés que confiar en mí. Pero la confianza va más allá de que la plataforma funcione bien, de que las transacciones lleguen rápido, de que haya alguien que esté todo el tiempo trabajando en eso. Así que bueno, nada. El mercado financiero va a terminar siendo algo de la confianza. Los bancos, cuando hubo quilombo. Se abrieron, digamos. Y la gente no se olvida de eso. Y la gente va a terminar prefiriendo operar en alguien que sabe quién está atrás que en un banco, cuando hay quilombo, cuando hubo quilombo, hijo, uh, sorry, se complicó. Esto que vos decís vos de que la gente confía en lo que está atrás, creo que es un cambio cultural generalizado. La gente no confía en los partidos políticos, confía en candidatos. La gente no confía en las empresas, confía en la persona. Exacto. Vos hiciste una estrategia muy clara de personalizar. Exacto. Y vos estás ahí, resolvés, discutís los problemas de tu producto, como decías hoy. Creaste esa idea de como comunidad alrededor de Cocos, para mí está. Y una pizquita muy importante de ese sabor es el argentinismo y tu orgullo por Argentina y demás. Si querés comer alguna mirada sobre el optimismo que tenés con Argentina. Mirá, me dio escalofríos porque, ¿sabés qué? Nosotros no... Justo este fin de semana fuimos a construir cuatro casas para techo en Cocos. Lo vi, lo vi. Vi la foto, vi que subió un amigo. Yo, desde que llegué a Buenos Aires, en el 2010 yo llegué a Buenos Aires, y creo que de las primeras semanas me pasaba, caminaba por la calle y veía gente en situación de calle. Como pidiendo plata o viviendo en la calle. En Corrientes eso no pasa. O sea, no es que no hay gente pobre, sino que no lo ves. Entonces yo no conocía la pobreza a primera mano en Corrientes. Fue lo que más me shockeó en Buenos Aires. Y lo primero que hice, dije, che, no puedo vivir así. Me estoy pasando mal. Más allá de que la estaba pasando mal por el interior y demás. Y encima hay gente en la calle y digo, no, 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 ¿qué está pasando acá? Empecé a ir al techo. Y fui muchos años al techo. Hice muchas cosas. Hice microcréditos, construcciones. Trabajé en la parte de marketing. Y, bueno, después me fui a ir afuera. Me alejé un poco. Y el año pasado tuve la posibilidad de decir, che, pará. O sea, nosotros, digamos, tenemos como compañía que nos va bien. Encima ganamos plata y demás. Yo no me puedo olvidar de lo que a mí me ha pasado cuando llegué a los 18 años. Y Cocos, digamos, tiene un propósito muy claro. Que es desarrollar una plataforma de inversiones. Pero para que en un país que esté mejor. No nos dedicamos a la política. No nos dedicamos a la macroeconomía. Nos dedicamos a hacer una empresa con un producto espectacular para mucha gente. Pero vivimos en un país que está mal. Y, bueno, nada. O sea, no es mucho. Digamos, hicimos cuatro casas para cuatro familias. Y tratamos de hacer lo que podemos. Pero a nosotros nos molesta mucho vivir en un país que no está bien. No es algo que nos deja cómodos. Y a mí particularmente. Y siento mucha impotencia muchas veces. Y siento impotencia de pensar que por construir cuatro casas estoy haciendo algo bueno. Porque hay millones de pobres en Argentina que necesitan ayuda. También, nada. Desde lo que puedo, ayudo. Mirá, o sea, mi próximo atutaje va a ser Argentina. Para mí este país es lo mejor que me pasó a mí. A mí Argentina me dio todo sin pedirme nada a cambio. Yo llegué acá sin ningún contacto. Pude armar mi carrera por meterle huevo. Por tratar de ir para adelante. Y, nada. Yo siempre voy a estar agradecido con Argentina. Y tratar de ayudar en todo lo que puedo. Y Cocos tiene ese propósito. Que es, digamos, hacer una plataforma de inversiones en un país que esté mejor. ¿Harías política en algún momento? ¿Te genera curiosidad? Me gustaría que lo que hago impacte y haya, digamos, no cuatro casas. Sino cientos de miles o millones. Es decir, che, ok, listo. O sea, necesito que el país esté mejor. O sea, ¿desde dónde se puede hacer eso? Porque yo impacto muy poco porcentaje de la población en lo que hacemos. Pero, bueno, hoy la verdad es que es imposible para mí. Y, de hecho, ni hablo de política ni de nada. Porque tenemos este objetivo y estamos transitando esta cuestión. No lo escarto para adelante. ¿Algo que te gustaría decir para cerrar? ¿Que no charlamos? No, que creo que Argentina, digamos, vive en un momento de mucho negativismo generalizado. Y la gente tiene que entender que depende mucho de uno. O sea, el negativismo se contagia, ¿no? Como que el pesimismo es generalizado y se contagia. Y de repente, ¿viste? En los mercados, cuando vos le prestás plata a alguien, no necesitas que te devuelva la plata. Solamente necesitas que te devuelva la plata si no lo puede devolver. Generalmente, cuando le prestás plata a alguien, querés que, digamos, que te siga tomando la plata. Solamente cuando... Y solamente querés tu plata de vuelta cuando pensás que no te la puede devolver. Las compañías, generalmente, hay algo que se llaman bonos perpetuos. Que es bonos que nunca se devuelven. ¿No? Como que siempre te pagan cupones. Es decir, vuelves a prestarse a una compañía y no necesitas que te devuelva la plata. Solamente pagame los intereses. Bueno, solamente pasa eso cuando vos confiás que la compañía te va a devolver. Y la confianza... Nadie se pone... O sea, generalmente los inversores no se ponen a mirar por qué esta... Es una cuestión de que se construye esa confianza. Con mucho tiempo. Con mucha reputación. Con décadas de reputación. Y una vez que te ha construido esa confianza, ese optimismo, es muy difícil de sacarlo. Al revés. Una vez que vos construís el pesimismo hacia algo, hacia una compañía, hacia un país... Es muy difícil de sacárselo. Hoy vivimos en ese momento. Vivimos en un país donde todo es al día. No hay confianza ni en el otro, ni en los gobernantes, ni en el futuro de la Argentina. Así que bueno, yo trato... Mi mensaje es... ¿Cómo hacemos para cambiar? Y decir que Argentina... Hace un tiempo se pensaba que Argentina podía ser Venezuela. Hace un año y medio los bonos en Argentina valían 25 dólares. Porque era tipo, Argentina va a ser Venezuela. Y Argentina nunca ni va a ser Venezuela, ni nunca va a ser Suiza. ¿Está bien? Estamos en algo en el medio. Y eso es optimista para mí. Así que hay que ser optimista. Hay que... En Argentina hay mucha gente que le va bien. O sea, hay mucha gente que le va muy bien en Argentina. Y no solamente haciendo empresas de inversiones y fintech y demás. Hay gente que tiene, digamos, negocios chiquitos. Y que le va bien y vive una muy buena vida y una mejor vida que en otro país. Y lo hizo y lo puede hacer sin mucho capital y sin como heredar cosas y demás. Y bueno, nada. Es una cuestión de construir optimismo. Gracias querido por haber venido a conversar. Y gracias a ustedes por haber escuchado. Gracias.